Titulares de los periódicos de Bolivia Domingo 18 de Julio de 2021. Página 7. Migración no alertó a la Fiscalía sobre la fuga de Calimán. Dan detención domiciliaria a Pazzi por causar accidente ebrio. Pseudo, de la paz al mundo por Bomax. 10 inconsistencias en el caso del armamento enviado de Argentina. Los tiempos. La tercera ola fue la más mortal de todas y se ensañó con jóvenes. Listos para las clases. Sentencia a García Meza, un juicio que tomó nueve años y unos dos mil documentos. Nuevas revelaciones erosionan la versión del movimiento al socialismo de golpe. El deber de Santa Cruz. Un clásico para remontar la mala racha. Freno para exportar carne da lugar al contrabando de reses. Contratan a maestros particulares para mejorar educación. Haitianos llegan al país por el débil control fronterizo. La razón. Félix Pazzi, con detención domiciliaria por causar un accidente con tres heridos. En el país de Annabelle Angus y Unitel. El saneamiento de tierras en Bolivia concluirá en 2023. La fiebre del oro en Mapiri. La patria de Oruro. Desconfianza en hospitales y miedo a la vacuna, argumentos de quienes rechazan la inoculación. Ministra de Trabajo recordó que existe tolerancia para quienes acudan a vacunarse. Reportan incendio de magnitud en el Parque Nacional Tunari. COED autoriza actividades deportivas, culturales y religiosas con aforo del 25%. Correa del Sur de Chukisaca. Chukisaca cierra su semana más dramática por accidentes. Pazzi, detenido en su domicilio tras conducir ebrio otra vez. Cubanos tocan las puertas de la Casa Blanca. Crónica, cómo es dormir con el enemigo COVID en el hospital. El Potosí. Mineros de Andacaba y sus hijos marcharán de Caracollo a La Paz. Vacunación avanza muy lentamente en Potosí. Luis Arce anuncia que no cesará la búsqueda de los restos de Marcelo. Sospechan que desvían trajes de bioseguridad de centro COVID para Iorco. El país de Tarija. Por COVID, Hospital Regional San Juan de Dios reduce hasta 50% las consultas externas. Bolivia despacha más de 1.500 toneladas de carga por hilo. El Sedaj Tarija busca reactivar los laboratorios experimentales. La dirección del FOPET aplicará asesoría a los beneficiarios. Opinión de Cochabamba. Historias detrás del peor accidente vial en Bolívar en tres años. 500 especies de cactus se cultivan en vivero de sipe-sipe y se venden hasta en dólares. Sacaba, cuna de dinosaurios. Evo y Almagro, una relación de complicidad y enemistad política que se remonta a 2017. La palabra del Beni. El cabildo indigenal encabeza actividades de la fiesta de Santa Ana. Reportan hallazgo de restos óseos en Chuchini. De Yen, es un sueño estar en los Juegos Olímpicos. La Universidad Autónoma del Beni reconoce a Rivera y Arias. El Día de Santa Cruz. Gobierno reconoce deserción escolar. La población de Montero fue atendida por las brigadas médicas de la gobernación. Desarticulan banda de roba llantas integrada por los hermanos Arancibia. Llegaron 500.000 vacunas y 34 toneladas de medicina para pacientes en terapias.